Centro, pasado, muy exigido abogado, Goyko Echea, atrapa la pelota en el área chica, se va a terminar. Largo envío para Mai, por este lado corre Añasco, viene para él, Añasco, se va abriendo demasiado. Igual controla el balón, Sarmiento, pase filtrado, ahí está Ponte, habilitado, tapó Guirina, el rebote, Ponte... Gol, 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 de Danubio, Mateo, Ponte, el juvenil de la Sub-20, en la última jugada de la mañana, la manda a guardar, no pudo de primera, así luego del rebote de Green, destruida. La línea final, la línea defensiva de Plaza, Danubio, le va a ganar 5-0. Y me parece habilitado, tenía la duda de ese primer pase, después está la intervención del arquero, quieren sacarla, no puede, ha sido un cúmulo de errores lo de Plaza hoy defensivamente, hasta algunos de principiantes parece. Y el gol del chico de la Sub-20 para aprovechar estos minutos en un equipo de Danubio que hoy brilló, 5-0 ante Plaza, hacía tiempo que no le veía a Danubio jugar tan bien como lo hizo esta mañana. Séptimo de Danubio, el primero de Mateo Ponte con la canzaca danubiana. El noveno gol que recibe Plaza en este campeonato. Sí, chequea. Ese pase, ¿no? Sí, sí, sí.